Bienvenidos a Fernando Moreno, anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio en la exposición y liquidación de existencia, ahora podrá aprovecharse de descuento hasta el 50% en los sillones Stregle, marca escandinava, líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio, no deje pasar esta oportunidad. No se olvide de visitar también nuestra amplia exposición de descanso y sofás. Estamos en Urbanización Las Medranas, San Pedro Arcántara, teléfono 952-7800-06.